esto lo que tenemos aquí es un antiguo tren fabielo conocido como tren belga estos trenes circulaban en valencia en pont de fusta y de ahí se circulan por las líneas de lidia better a rafael buñol y grau y aquí está ahora hecho un asco en el parque maldonado en riba roja del turía como se está deteriorando ya lo muy deteriorado que ya está y también ha sido víctima de los rándalos con el graffiti y 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 una pena el estado en que se encuentra y y y y y y y y y